Quisiera decir que, como ustedes ven, es necesario ambientar esa lectura. Hay tantas cosas que deben aclararse antes que ha sido necesaria una clase de introducción para poder leer de forma inteligible lo que vamos a leer. Como hay muchos datos que decir todavía, los iremos diciendo a lo largo del curso y espero que en la próxima lección podamos añadir todavía una serie de marcos que coloquen en su propio sitio el texto que vamos a leer cada vez. Procuremos no olvidar lo que hemos dicho en la primera lección para que entendamos bien lo que vamos a leer ahora. Se trata, en primer lugar, de unas actas proconsulares, según lo que tenemos en la pizarra, las más dignas de crédito que poseemos, porque son independientes de toda mentalidad y porque son totalmente, teóricamente, desde luego, imparciales. Por otra parte, son las primeras que tenemos del año 180, cuando aún no había culto de mártires de ninguna clase. Y escritas, además, por no cristianos, sino por un oficial pagano. He pensado que la mejor lectura que podemos hacer es breve, el acta. La mejor lectura que podemos hacer es hacerla y abrir paréntesis de vez en cuando, explicando los hechos o, por lo menos, adaptándolos a lo que ya sabemos. Quizá para empezar y sorprender debemos decir lo siguiente. Estas actas proconsulares, todas las que poseemos, nos dan los nombres de unos mártires, por tanto, segurísimos como mártires, puesto que son nombres registrados oficialmente, que tuvieron su culto en otros tiempos, pero que ahora son totalmente desconocidos. Quiero decir que los mártires que conocemos suelen ser los mártires legendarios, porque tienen buena literatura, la leyenda. En cambio, estos mártires son tan descarnados, claro, los cuatro datos que pone el oficial, que no desconocemos. Así que cuando tengan ustedes nombres raros de mártires, ciertamente son auténticos. Nombres muy conocidos y sospechosos. Es interesante. Claro, ¿por qué? Porque los verdaderos mártires tienen actas proconsulares, que son tan escuetas, que no dan de sí, son puro esqueleto, no tienen carne donde morder, y por eso no les conocemos demasiado. Pero no sé si hay mártires de ahora, por ejemplo. El emperador es Marco Aurelio. Estamos alrededor del año 180, y lo sabemos porque el proconsul, el proconsul es el gobernador de la provincia de África, y seguramente es Numidia, esta provincia, África tenía en el norte de África, el único romanizado que había entonces, tenía seis provincias, Mauritania, Tripolitania, Numidia, dos bisacenes y la proconsular. Bueno, pues, de Numidia era gobernador, proconsul, por eso se llaman actas proconsulares, gobernador en nombre del emperador, proconsul, Vigelio Saturnino, y esto lo era el año 180. Y empiezan así las cosas. Siendo cónsules, cónsules en Roma, presente por segunda vez, y Claudiano, 16 días antes de las calendas de agosto, estamos por tanto a mitad de julio, en Cartago, llevados al despacho oficial del proconsul, Esperato, estos son los mártires, a ver si los conocen, Esperato, Narzalo, Citino, Donata, segunda, bestia, bestia con V, de Valencia. Y el proconsul Saturnino les dijo, bueno, primer dato, cuando unas actas desconocidas, esto para un examen de licencia va muy bien, creen estas actas, cuando unas actas empiezan, con una situación histórica, temporal, numerando el emperador y el gobernador, son auténticas sí. Eso jamás lo hace un cristiano, esto lo hace el notario. Así que este principio es inconfundible, se trata de actas proconsulares. Fíjense cómo el notario, el secretario del tribunal, que va a juzgar a estos cristianos, toma nota rápidamente. Eran en Roma cónsules, noten que durante el imperio romano siguen nombrando los cónsules y son el calendario romano. Eran en Roma cónsules, fulano del tal por segunda vez, este otro por primera vez, y era el proconsul de África, el señor tal. Y esto sucede en Cartago y se presentan ante el tribunal del proconsul estos señores. El Citino, Narzalo, bestia, etc. Y el proconsul Saturnino, es Vigelio Saturnino, les dijo, fíjense qué escueto es esto, ¿podéis alcanzar el perdón de nuestro señor el emperador? Consolo que volváis a vuestro buen discurso. Son locos. Y qué rápido además, y además sorpresa, las actas legendarias, dicen, se sentaba en el tribunal un monstruo que se llamaba tal. Este, el Vigelio Saturnino, preside el tribunal, el proconsul en persona, y les dice a los cristianos, se tiene ahí delante, no sabemos cómo llegaron a él, seguramente por denuncia, como veremos por un detalle, los tiene delante, y empieza el proconsul diciendo, guapos, podéis obtener el perdón del emperador si hacéis lo que os diga. Eso es romano. Empieza perdonándoles. Estáis aquí denunciados. Con tal que volváis a vuestro buen discurso, o sea, que no vayáis de aquí, con tal que volváis a vuestro buen discurso, podréis merecer el perdón del emperador. ¿Estamos dispuestos a perdonar? Así nos empieza. Eso ya no tiene interés. Claro, no tiene interés porque el que escribe es un romano. No vamos a ser, por tanto, una catástrofe de cristianos. Y ahora empieza el primer mártir. Esperato dijo, el secretario va registrando, jamás hemos hecho mal a nadie. Importante, porque los cristianos eran tenidos por nefastos y por capaces de todo mal. Ya lo decía Tácito, ¿se acuerdan? Y esto empieza con una declaración, una declaración interesante. La iremos desmenuzando. Primero, no hemos hecho mal a nadie. Por tanto, no somos delincuentes comunes. Les interesa que quede claro. Ya saben que les van a condenar. Ya lo saben. Pero que conste que nosotros no somos delincuentes. ¿Se acuerdan de la carta de San Pedro del año pasado? Que ninguno de vosotros sea acusado de robo, de malhechor o de maledicencia. Si sois acusados en nombre de Cristo, alegraos. Los cristianos tendrán interés. Que conste que no nos vais a condenar por ningún delito. Por cristianos quizás. Esta es la primera confesión de lo que estamos estudiando. ¿Qué confiesan los cristianos? Primero, negativamente. No somos reo de pecado ninguno. Dice Esperato que parece el cabecilla de la expedición. Jamás hemos hecho mal a nadie. Jamás hemos cometido una injusticia. Jamás hablamos mal de nadie la maledicencia de San Pedro. Si no quedamos gracias por el bien recibido. Y además, obedecemos al emperador. Peterson, que era un investigador que murió hace pocos años, llamó a esta declaración con una palabra alemana, Loyalität der Klerung. Esto es una declaración declaración de lealtad. La hacen todos los cristianos. Insisto, he dicho que abriría paréntesis porque interesa mucho. No hemos hecho mal. No hemos robado. No hemos mentido. Hemos recibido el bien, dando gracias, y somos fieles al emperador. Declaración de lealtad al imperio. Fíjense, si aman el imperio los cristianos que empiezan declarándose fieles y subrayando. Somos fieles y leales al emperador. Lo había dicho Pablo. Hay que reverenciar al jefe como jefe, al juez como juez, al emperador como emperador, porque todo poder viene de Dios. Haría falta recordárselo a ciertos cristianos de hoy. Todo poder viene de Dios. Todo poder. Aunque sea nefasto, es igual, viene de Dios. Esos cristianos están ante un poder que les va a condenar y declaran somos fieles al emperador. Repito que las actas legendarias, por ejemplo, no empiezan nunca. En primer lugar, el juez es un monstruo. En este momento, Tertuliano nos cuenta un caso más curioso. Él, no me acordaré del nombre, otro proconsul, poco tiempo después de Saturnino, se encontró con un grupo de cristianos y les iba preguntando tal, no, no hemos hecho el mal. ¿Sois cristianos? Sí. ¿Queréis dejar de serlo? No. ¿Queréis venerar a los emperadores? No. ¿Veneráis a Cristo? Sí. Y el proconsul pierde el estímulo y dice, un momento, un momento, vamos a ver. Es que en toda África no hay precipicios ni cuerdas para mataros. ¿Por qué venís aquí y los mate yo? O sea, el proconsul no quiere matar cristianos. Vuelta en tercos. ¿Soy cristiano? Sí. ¿Soy cristiano? Que sí. ¿Queréis venerar a los emperadores? No. Es que veneráis a Cristo. Sí. Bueno, vamos a ver. No hay precipicios. Tiraos. No tenéis cuerdas para ahorcaros. ¿Por qué venís aquí y los mate yo? O sea, son de un humanismo tremendo estos romanos. No quieren matar. Son los cristianos que tercos, como decía Plinio, tercos, obligan, comprometen al juez. Pero no podías disimular un poco y no venir aquí con tanto cristianismo. Yo os perdonaría si disimularais. Y los cristianos, es que somos cristianos. No tenéis precipicios para tiraros. Bueno, pues este es igual. Empiezan las actas cuando son auténticas. De esta manera los romanos son honrados, digámoslo así. Y los cristianos también. Pero por su parte los cristianos supraían siempre. Somos fieles al emperador. El procónsul Saturnino dijo, y también nosotros somos religiosos los romanos. y tan religiosos tenían infinidad de dioses. Una declaración del procónsul. Que vosotros sois religiosos y creéis, también nosotros lo somos, porque venís aquí gritando tanto dolor de Cristo. También nosotros somos religiosos los romanos y nuestra religión es muy sencilla. Ahora, el procónsul hace de cura. Nuestra religión es muy sencilla. Y es la siguiente, dos puntos. Juramos por el genio de nuestro señor el emperador y hacemos oración por su salud, cosa que también deberíais hacer vosotros. Esto es un sermón de sacerdotes. El procónsul en el que lo dice. Nosotros somos creyentes. Tenemos una religión muy sencilla. Juramos por la divinidad de nuestro emperador y rogamos por su salud. Tan fácil. Esperato, el jefe del grupo, dice, si quisieras prestarme tranquilamente oído, yo te explicaría cuál es la sencillez. Este sabe, le ha dicho el procónsul, nosotros tenemos religión sencilla y el cristiano dice, de religión sencilla te puedo hablar yo. Cuidado que viene ahora la confesión. Un cristiano de hoy puesto en aprietos, si tuviera que presentar el cristianismo, lo sabría presentar. O necesitaría un día entero de lecciones para presentarlo como hago yo ahora. en cambio, en el siglo II, Esperato, que no parece que fuera cura, el mártir este, le dice al procónsul, tú hablas de religión sencilla, de religión sencilla te puedo hablar yo, escúchame, verás. Y en dos palabras le dirá lo que es ser cristiano. es la lección de los cristianos de los cristianos elementales. Saben lo que es ser cristiano. Y no necesitan muchas horas para decirlo. Y Saturnino dijo, ahora interrumpe el procónsul, en esa iniciación que consiste en vilipendiar nuestra religión, no te quiero prestar oídos. Como vas a hablar mal de los romanos, yo no te quiero escuchar. Más bien, sencillamente, jura por el genio de nuestro emperador el Señor. Y Esperato dice, de todas formas Esperato quiere colocar el sermón y no lo va a colocar. Le dice el procónsul, no te quiero escuchar porque vas a insultar a los dioses de Roma y no te puedo escuchar, yo no me comprometo, asombre. Y Esperato interrumpe rápido y dice, de todas formas, oye lo siguiente, Esperato dijo, yo no reconozco el imperio de este mundo, sino que sirvo a aquel Dios, sermón. A quien ningún hombre vio ni puede ser vistos con estos ojos de carne. Por lo demás, yo no he robado jamás. Si algún comercio ejercito, pago puntualmente los impuestos. Buen sermón. Si Bolledo supiera, lo es total. Pues conozco a mi Señor, Rey de Reyes y Emperador de todas las naciones. Ha hecho la confesión que el Señor da. Ya la ha soldado. Esto es ser cristiano. Fíjense que son dos cosas, ¿eh? Reconocer a mi Señor como Rey de Reyes y Señor del Imperio y someterse al gobierno de este mundo y pagar tributos. Ya lo ha dicho. Esto es ser cristiano. Yo no reconozco los dioses del Imperio porque hay un solo Dios al que sirvo. Pero sí reconozco las estructuras del mundo y las sacado. Ya he terminado. Como todo el año vamos a hablar de confesiones de cristianos. Vean ustedes qué lecciones. Esto es lo que confiesa el cristiano. Y después lo negativo. Yo no he robado jamás. Yo no vilipendio a nadie. Reconozco al emperador como Señor y a Dios como Señor de emperadores. Esta idea de no he hurtado jamás es importante aquí porque parece lo poco que sabemos del contorno de estas actas es que justamente Esperato debía tener en Cartago un pequeño negocio. Lo dice. Paga impuestos por este negocio. Y posiblemente algún contrincante romano la había denunciado para quitárselo de delante. Este es el peligro de la persecución. Claro, supongan que Esperato tiene un negocio de televisores y al lado está un romano que también lo tiene pero que no logra vender tanto como Esperato. Se entera el romanito del televisor que Esperato el rival es cristiano lo denuncia. ¿Y qué dirá? Pues como hoy oficina de denuncias de Hacienda a ver investiguen al señor Esperato a ver si está pagando los impuestos de sus televisores y Esperato que lo sabe lo han cogido y delante del procónsul dice un momento yo pago impuestos ¿eh? Porque la denuncia que te han puesto de que no paga que coste que no estoy aquí por no pagar impuestos no pago estaré por otra cosa pero por impuestos parece pues que esta justificación es interesada posiblemente es un negociante este Esperato y ante el procónsul quiere declarar que el motivo de la denuncia que tiene delante no es auténtico me matarás sin duda pero será por otra cosa no por no pagar impuestos repito que esto es muy útil para Hacienda de hoy porque proporciona soluciones a problemas el procónsul el procónsul saturnino dijo a los demás con este ya no quiere pelear con este ya no quiere el procónsul les dijo a los demás dejaos de semejante persuasión es un sistema muy romano divide et íntera ¿eh? Esperato habla bien y sabe por donde va aunque sea un comerciante que no es jura como digo que no parece que sea jura pero sabe por donde va y el procónsul cuando ve que se sabe demasiado coge al grupito y dice oye no seáis tontos como este ya los ha separado Esperato sigue o sea como es el jefe a pesar de que lo quieren separar de los demás Esperato sigue y dice mala persuasión es la de cometer homicidio y de levantar falso testimonio alguien la había levantado contra él ¿lo ves? ve como se mete Esperato va con su tema seguramente algún contrincante lo ha denunciado por esto ha dicho él yo pago impuestos y cuando el procónsul les dice a los demás no seáis de su persuasión Esperato interrumpir otra vez persuasión mala es hacer mal y poner falso testimonio como me lo acaban de poner a mí eso es donde se defiende ahí está en su sitio poner mal testimonio falso testimonio esta es mala persuasión el procónsul Saturnino sigue con el grupito y dice no queráis tener parte en esa locura Citino uno del grupo dice nosotros no tenemos a quien temer sino a nuestro señor que está en el cielo Donata ahora la mujer dijo todo eso son los cristianos Donata dice nosotros tributamos honor al César como a César y no tememos más que a Dios esta cita del evangelio al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios estaba instruidita la mujer y con pocas palabras mira que confesión nosotros veneramos al César como César a través de la declaración de lealtad que queda claro veneramos al César como César ahora temer tememos solo a Dios o sea que al César no le teme bestia dijo era muy bestia soy cristiana nadie le preguntaba tanto ahora se pone cerca a la cristiana claro el secretario se sorprende y lo registra mientras los demás hablan normal y Donata que sabe un poco más que las demás dice nosotros veneramos al César temer tememos a Dios bestia que no sabe tanto dice yo soy cristiano es la declaración definitiva esto compromete esto es lo que compromete y segunda dijo otra que sabe poco como bestia lo que soy quiero ser bestia no digo que es bestia con V es el tema de bestal bestia es el hogar digamos hogareña el nombre hoy nadie ninguna mujer quería llevar este nombre para que no llevaran bestia pero bestia como bestia pues es muy bueno es lugar de fuego sagrado mujer sagrada fuego sagrado es un buen nombre realmente lo digo para defender a la pobrecita que como es muy bestia ataca siempre como bestia segunda dijo lo que soy quiero ser y Saturnino procónsul dijo a esperato ahora como ve que el grupo también es refractario se vuelve a esperato el procónsul y le dice sigue siendo cristiano a partir de este momento el diálogo es rapidísimo ahora están en el tema han visto como la primera parte y no falla todas las actas son iguales la primera parte el procónsul intenta buscar a ver que pasa y los cristianos van declarando van delimitando el territorio no robamos que conste yo pago impuestos que conste veneramos al emperador que conste el problema está en la divinidad no creemos en vuestros dioses por esto bestia ha empezado ya después del diálogo yo soy cristiano y segunda dice y yo lo que soy lo quiero seguir siendo y aquí el procónsul ya está cerrado ahora han delimitado el territorio ya se vuelve al primero al cabecilla del grupo y le dice un momento esperado tú sigues siendo cristiano ahora han delimitado el territorio ya es fácil pero han visto quién ha llevado al procónsul a su terreno los cristianos han ido cortándole el paso no robamos no nos vas a juzgar por la atrocidad no matamos por homicidio tampoco no defraudamos hacienda por tanto por defraudadores del estado tampoco tememos a Dios y veneramos a los emperadores por desacato al emperador tampoco entonces ¿qué queda? pues la religión el tema es religioso y se termina somos cristianos el procónsul le dice a esperato sigue siendo cristiano y esperato confirma soy cristiano esto es importante porque aquí sabían ellos que se la juzgaran y no fallan jamás fíjense que el secretario al cual no vemos está en la sombra y es un pagano ciertamente el hombre debe estar haciendo como yo con sus gafas soy cristiano y va a apuntar esto sorprende ¿por qué? no podrían callarse una vez que este hombre les ha hecho que les quiere perdonar que ha quedado claro que no son ladrones ni son malhechores bueno pues que se callen y que digan sí, sí quemaremos un poco de incienso y nos vamos no, de golpe empieza la bestia aquella soy cristiano segunda yo quiero ser cristiano y el tal le dice a esperato y tú sigues yo soy cristiano eso es terrible están, están en donde toca y una vez que esperato dijo soy cristiano todos a la vez repitieron con él fíjense es el desafío claro, como es el cabecilla soy cristiano y todos responden somos cristianos cristianos somos el texto latino está abajo Daniel está escribiendo siempre en castellano pero con el texto latino abajo cristianos todos en masa le dicen a la cara del procónsul somos cristianos y el procónsul fíjense que bien queréis un plazo para pensar lo mejor típico romano así se hace todavía no se ha enfadado no pierde el estribo el hombre le están gritando en la cara somos cristianos él podría haber hecho un gesto de desayuno ¿ah sí? no ¿queréis pensar lo mejor? ¿se han dado cuenta del problema que se crea a los cristianos? si el hombre se pone desafiante el procónsul ¡idiotas! ahí se aguantarán ellos pero les está ofreciendo lo mejor del imperio romano me habéis faltado al respeto bien ¿queréis un día para pensarlo? estos cristianos dicen oye es que nos estamos enfrentando con lo más elegante del mundo se estaban enfrentando sí, sí se lo pone difícil el procónsul se lo pone difícil con su honradez con su humanitarismo ¿queréis un día para pensarlo mejor? ¿qué van a contestar los cristianos? claro nos vamos a lo mejor ya no nos pillan mañana sí señor ya a lo mejor quería el procónsul esto marcharos hombre no seáis tontos ¿queréis un plazo para pensarlo mejor? y Esperato el cabecillo dice en cosa tan justa huelga toda deliberación tercos y el procónsul Saturnino queriendo distraer dice ¿qué llevas en esa caja? o sea que Esperato encima había llegado con bomba al tribunal ¿qué llevas en esa caja? esto es interesantísimo ¿verdad? que diálogos más hermosos y que rápidos pero se ve al procónsul es conocido Vigelio es muy honrado Vigelio Saturnino se ve que es muy romano quiere perdonarlos y busca cualquier situación buena para escapar para dejarles libres ¿queréis un día para liberar? y el otro dice no es tan santa ¿por qué vamos a liberar? se fija en un paquetito ¿qué llevas ahí? Esperato dijo fíjense que esto para la historia es fabuloso unos libros unos libros y unas cartas de Pablo que era varón justo en el siglo II se lee a San Pablo y en África una cajita en la que estaban unos libros evidentemente algo del Evangelio sin duda y unas cartas de Pablo que era un hombre justo ya nadie se lo preguntaba Pablo es de los nuestros y era bueno no creas que somos idiotas todos yo puedo ser idiota diría Esperato pero Pablo no lo era ¿cómo se defiende? y qué bien y qué onda ¿qué llevas en la cajita unos libros y unas cartas de un hombre llamado Pablo que era un varón justo? qué bien o sea que no es bomba y el procónsul Saturnino dijo fíjense después que la cajita no le ha salvado al procónsul porque querían pararse en la cajita para soltarlos cartas de Pablo esto cónsul Saturnino dijo sin que nadie se lo preguntara os concedo un plazo de treinta días para que lo penséis mejor son ganas de soltar al preso ya treinta días ¿no? os concedo un plazo de treinta días para que lo penséis mejor y Esperato dijo de nuevo soy cristiano y todos a coro asintieron con él aquí el procónsul se acaba hablando fastidiano ya terminó el diablo así que le dan treinta días para pensarlo y Esperato dice soy cristiano y todos asienten con él el procónsul Saturnino levó de la tablilla a la sentencia leyó de la tablilla a la sentencia bueno la tablilla es ya saben había una pizarrita de cera siempre en todos los tribunales donde se escribían las sentencias una tablilla con una pizarrita y con el punzón escribían en cera la sentencia que siempre es brevísima pues bien fíjense si se da prisa el notario que corriendo por encima de los hechos una vez que gritó Esperato soy cristiano por segunda vez y todos asintieron con él aquí se enfada el procónsul que les ha dado treinta días para pensar y dice trae la tablita al secretario ya está ya está la sentencia trae la tablita y escribió lo siguiente Esperato Narzalo Citino Donata Bestia Segunda y los demás que han declarado vivir conforme a la religión cristiana puesto que habiéndose les ofrecido facilidad de volver a la costumbre romana se han negado obstinadamente sentencio que sean pasados por la espada ¿verdad? así de fácil bueno así de fácil pero después de un diálogo tan tenso como que hemos visto sin que nadie pierda los estritos cuando dice no hay vuelta atrás pide que le traigan la tableta y en la tableta escribe la sentencia que sean pasar por la espada ahora viene lo hermoso de los cristianos Esperato dijo damos gracias a Dios veo gracias así en latín fíjense no hay ninguna turbación noten que el que estive es un secretario pagano pero he dicho y el hombre temblando no, no, no lee la sentencia de muerte que es de muerte y que se ejecutará inmediatamente y lo único que responde el jefe es veo gracias Narzalo dijo hoy estaremos como mártires en el cielo veo gracias el procónsul Saturnino dio orden al heraldo ya saben que después de la sentencia de muerte había una pequeña profesión con un heraldo con un cornetero con la trompetilla que iba por delante diciendo cada diez pasos lo que hacían con aquellos y cuál era la sentencia el procónsul Saturnino dio orden al heraldo que pregonara Esperato Narzalo Cicino Beturio Félix Aquilino ahora entran todos los nombres que habían sido condensados antes Pletancio Genaro Generosa Bestia Donata Segunda están condenados al último suplicio y todos ellos a una voz dijeron Deo gracias y enseguida fueron degollados en nombre de Cristo Noten bien que esto Innomine Christi no es del secretario evidentemente es una manipulación final de una mano cristiana del siglo V todo es original del registro romano ustedes preguntaron y cómo pudieron los cristianos manipular en el siglo V todos los archivos de Roma estaban en manos cristianas el mundo era cristiano en el siglo V por tanto los secretarios de los archivos de Roma eran cristianos tenían acceso a estos datos los redondeaban con un final como esto en nombre de Cristo por ejemplo bueno así hemos visto unas actas proconsulares auténticas con una mínima manipulación de las cuales sabemos el nombre de los cristianos sabemos cómo se hacía un tribunal y cuáles eran las primeras confesiones de esos cristianos que como ustedes ven no pierden la serenidad pero por otra parte nos enseñan que el pretoro el proconsul romano era de tal categoría que tampoco la perdía él y que por tanto la grandeza de los cristianos está no en optar por Cristo frente a una sociedad degradada sino todo lo contrario en optar por Cristo frente a una sociedad que nos ofrecía ejemplos de convivencia en paz y de tranquilidad bueno con ello hemos terminado la primera lección espero digo que faltan muchos datos que iremos viendo a lo largo de las otras confesiones la bibliografía está citada también los que tengan en casa alguna historia de la iglesia o algún libro sobre las persecuciones si lo ojean serán bueno se llevarán menos sorpresa en lo que digamos pero entenderán mejor lo que vayamos leyendo quieren que dialoguemos un poco sobre el tema a lo mejor han quedado puntos aislados que podríamos profundizar trajano fue de los cacheados pero Adriano Adriano no se muestra marcado pero también no no Adriano tiene una carta sobre los cristianos en la que responde igual que trajano que no han de ser buscados con cuirendi non sunt acuérdense pero que si son denunciados como hemos visto hoy entonces si hay que someterlos al tribunal y desde luego si son tercos obstinados hay que condenarlos no por ser cristianos sino por obstinados por tercos es que he visto que la suegra de Adriano era de Asís no lo sé no lo sé pero claro entonces Asís no tenía la importancia ninguna no 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 el Asís y un romano es un pueblecito de nada Asís empezó a ser a ser ciudad a finales del siglo XII en el 1180 en tiempos cuando nació San Francisco como San Francisco no hay dificultades entonces bueno si tienen ustedes hijos pequeños lo que han de hacer es buscar nombres de estos la lista de hoy es buena porque son nombres como ven desconocidos que curioso nadie es que además tuvieron culto estos mártires pero solamente en Cartago o sea que en Occidente en nuestros países San Narzalo no es conocido y San Citino tampoco y Santa Bestia tampoco Santa Segunda en todo caso son santos muy poco conocidos hoy veremos más a lo largo son muy fáciles de retener cada persecución tiene muy pocos mártires nominados hay masas de mártires cuyos nombres no conocemos son innominados claro pero mártires conocidos son muy pocos yo diría que prácticamente los mártires más conocidos son de los tiempos de Dioclesiano para acá los otros pues son desconocidos justamente porque las actas no tienen interés esto que hemos leído hoy leídas así en el hogar en infierno para los niños no tiene interés ninguno es tan corto en cambio tiene interés cuando te ponen un pretor animal medio borracho y un acusador que ataca y tanto entonces sí estas son las actas legendarias es una religión ilícita las religiones debían ser aceptadas por el imperio por el senado eran todas aceptadas Roma es politeísta todos los dioses tienen cabida en el imperio romano aquellos que no querían legalizar su religión eran sospechosos de ser aromanos o antiromanos lo veremos a continuación ya enseguida y por tanto les perseguían como usted ha visto por ser de una religión que no es religión es una superstición al no ser considerada por los romanos y al estar obstinados en esta superstición se les consideraba traidores al imperio por eso eran condenados pero ya digo que no hay una ley general Nerón parece que dio una pero que murió con él y luego cada emperador la interpreta o la da a su gusto y a su aire pero de hecho desde Trajano hasta estas actas que hemos leído los cristianos son condenados por tercos Trajano hablaba de terquedad y esto hemos visto hablaba de obstinación porque obstinadamente han rechazado el perdón que se les ofrecía son condenados ¿en este caso por qué la religión no les ofrecía es una religión hombre porque al reconocerla como religión del imperio entraba en el politeísmo el cristianismo se distingue desde el primer momento por su exclusividad los cristianos no permiten ser numerados ser contados al lado de otras religiones claro porque son la única religión lo que pasa es que ellos lo entendían bien y nosotros lo entendemos mal los cristianos modernos hemos dado a entender en entender que los cristianos lo somos excluyendo a los demás y los excluimos porque las demás religiones son falsas y nosotros somos la verdadera religión esto jamás lo entendieron así los otros no porque nosotros sean falsas sino lo que es falso es hacer una retaíla de religiones el politeísmo es lo que es falso pero que cada religión en sí sea falso no lo dejaron jamás los cristianos eran generosos en su concepción religiosa ahora que exclusivos en el sentido de que ellos no pueden dar culto a ninguna otra religión es así que lo tenía muy claro a sus pero el problema es la divinidad porque no bueno ellos dicen que no creen en sus dioses entonces se refieren más a la religión propiamente romana que a la religión de la religión sí sí al politeísmo al hecho de que Roma aceptara cualquier religión y que por tanto ellos no quieren ser aceptados como cualquier religión exactamente lo que no aceptan es el politeísmo romano hay detrás otro problema al que aluden y que no he querido decir y es la apoteosis del emperador ustedes saben que desde Nerón después de Nerón los emperadores muertos son divinizados pasan a dioses y desde Trajano los emperadores en vida son divinizados por esto Plinio exigía a los cristianos de Bitinia que sacrificaran a la imagen del emperador vivo claro eso los cristianos no lo aceptan jamás que el emperador siendo un hombre tenga categoría de Dios de ninguna forma y entrar en el paganismo en la retaíla de religiones del politeísmo significa abreviando las religiones quemar incienso al emperador y nos dicen que veneran al emperador le veneran como emperador pero temer solo a Dios el temor es de Dios al emperador no le temen por tanto no aceptan la divinización del emperador y en estos tiempos ya en el año 180 el emperador estaba divinizado y de hecho el procónsul les quiere llevar a venerar lo ha dicho a jurar por el genio del emperador en la divinidad del emperador eso no lo van a hacer jamás los cristianos claro pero insisten en que al no venerar al emperador como Dios le veneran como emperador eso es que insisten en que Dios como hombre como gobernador del mundo pero no como suprema instancia la palabra temor ahí no podría dar toda vez y de temer solamente a a entender mal el cristianismo si 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 el original no se que no no timor el temor de Dios pero es importante porque para los cristianos primitivos esta palabra temor no significa lo que para nosotros significaría de todas formas la idea de temor Juan la había echado fuera el perfecto amor echa fuera todo temor esto ya es de San Juan estos cristianos lo que hacen es entender que el temor significa el temor eterno el temor de la eternidad el único que puede infligirnos temor para después de la muerte es Dios y no el emperador eso es lo que quieren decir no quieren decir de ninguna forma que ser cristiano significa temer a Dios es amar a Dios y lo confiesan ellos pero para los romanos que escuchaban era muy claro el único que nos da miedo miedo como lo diríamos en castellano y se entendería muy bien a mi el que me da miedo no es el emperador es Dios y esto si se entiende porque el emperador te puede matar pero Dios te puede condenar lo había dicho Cristo temer a aquel que puede condenar el cuerpo y el alma a eso aludían ellos ahora no quieren decir que el cristianismo sea una religión de temor de ninguna manera pero para que los romanos lo entiendan si se explican que lo que el emperador no les puede dar de temor se lo da Dios mismo eso sí pero resumiendo se diría que no fueran condenados por tercos sino por subversivos en cierta forma hay siempre una subversión este mona aquí no lo ve y es que bueno del punto de vista romano yo soy muy pro romano en este aspecto y lo veremos más en tiempos de decio hay que decir que el procónsulo el emperador que fuera tenían razón persiguiendo a los cristianos no tenían barato porque los consideraban subversivos ¿por qué? pero este señor no han visto el diálogo en el al final el procónsulo Saturnino se está preguntando pero ¿por qué no se veis de una vez? ¿por qué no os vais en paz? ¿o por qué no quemáis un poco de incienso en la imagen de la emperadora? ¿por qué? ¿qué es lo que los pone? entonces él está sospechando estos hombres es que no quieren adaptarse ni siquiera aceptar la benevolencia romana son refractarios entonces lo que hay que hacer es eliminarlos desde el punto de vista romano es claro y eso durará durante todas las persecuciones y otra vez estamos en lo mismo por tanto los cristianos cuando optaban por Cristo al desprenderse del imperio se desprendían de un imperio que les ofrecía todas las benignidades posibles ahí está la grandeza de un cristiano y morían por tanto sabiendo que los que quedaban vivos que los romanos que los condenaban creían tener razón como Cristo les había dicho antes creerán hacer un favor a Dios cuando los maten sí, claro que sí y los romanos les condenaban no despechados sino convencidos de que lo mejor era desprenderse de esta gente que eran reflectarios no querían entrar en la rueda del imperio teniendo las puertas abiertas para entrar ¿por qué no hacéis reconocer vuestra religión? ¿por qué no? no había explicación y es así que hay que entender la persecución ya había hablado de la persecución y es que los romanos toleraron de alguna manera el monoteísmo de los judíos que no tampoco se registraron como la religión límite ¿por qué no se acogieron los cristianos en este caso? no, porque no son judíos sobre todo en ese momento se acogieron todo el tiempo que pudieron los romanos pasaron a Roma disfrazados de judíos digo los cristianos y que por tanto todo el tiempo en que el cristianismo fue camuflado debajo del judaísmo no hubo problemas y cuando Claudio excluyó a los judíos excluyó a los pocos cristianos que había también juntamente con los judíos pero fueron los judíos ya del tiempo de Pablo y poco después cada vez creciendo más los que van diciendo cuidado que estos no son judíos los cristianos fueron descubiertos gracias a que los judíos no los quisieron amparar más y claro los cristianos una vez que quedaron descubiertos desamparados por los judíos no pudieron camuflarse debajo del judaísmo pero tampoco podían registrar su religión en la lista de religiones paganas eso no podían ser y sabían que se lo hacían lo aceptarían así los romanos al aceptar como legal el cristianismo lo aceptarían como una religión más y los cristianos habían de aceptar que los romanos les aceptaran como una religión más como politeristas y eso jamás lo aceptaron por eso el cristianismo solamente entró en el imperio romano cuando fue reconocido por o sea no en plan de igualdad sino en plan de superioridad y muy pronto de exclusividad pero mira que guapo los que no podían aceptarlo de otra manera sino no podían aceptarlo no por política sino porque hubiesen llevado a confusión a los cristianos o a los no cristianos tendentes al cristianismo si yo admito que el cristianismo sea catalogado como una religión más bueno pues lo presento como una religión más puedes optar por el mitracismo por el tal o por el cristianismo eso es lo que ellos no pueden aceptar han de dar testimonio de creer que son la religión la religión de la tierra Cristo vino en la plenitud de los tiempos y Dios que había hablado de mil maneras ahora habló de una manera la definitiva que es Cristo y eso lo saben los dioses del imperio romano son mil maneras de hablar que tiene Dios pero frente a estas mil maneras hay una definitiva que es la nuestra y eso lo tenían claro yo creo que quizás sería una derivación la mentalidad de que la religión es un cristianismo es una religión más eso tiene detrás un problema quizás teológico que nosotros tenemos con mucha facilidad porque a veces nosotros presentamos los cristianos como una religión más que está el problema de la distinción religión etcétera y yo creo que modernamente también es peligroso el que presentemos y lo presentemos los cristianos como una de las víctimas más ahí hay un problema que yo no sé si sería derivación pero vamos a decir unas palabras desde luego como ven los cristianos de entonces lo tenían muy claro no es una religión más ni se puede presentar así porque engañamos no es verdad no es verdad no se puede camuflar la verdad para servir la disfrazada hay que decir la verdad los que quieran la aceptan o no por eso se dice hoy en teología tantas veces ya lo tengo dicho aquí es que el cristianismo no es una religión y así queda claro no es una religión no se puede sumar judaísmo islamismo cristianismo no son homogéneos no lo son el cristianismo o es la religión de la religión el cristianismo o es aquello que hace que las religiones sean religión o no es nada pero si es religión el hinduismo es por lo que tiene de raíz cristiana si es religión el judaísmo es por lo que tiene de raíz cristiana o de otra forma como creen que dije el año pasado el hinduismo no es el hinduista no es cristiano porque no es completamente hinduista pues no fuera de verdad sería cristiano y el musulmán no es cristiano porque no es suficientemente musulmán no hay que apostatar de ninguna religión para ser cristiano se viene de cualquier religión a ser cristiano entonces el cristianismo no es una religión es no es definible y estaríamos en lo mismo los cristianos de la primera hora lo decían de otra manera es irreductible digamoslo así sin pretensiones de ninguna clase todo lo contrario porque cuando el cristiano dice no 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 es que el musulmán tiene razón está caminando a lo mejor no llega pero está caminando entonces no es exclusivista es aceptar que de todos los ángulos de la tierra se puede ser cristiano o según Cristo es que se puede aceptar que de todos los ángulos de la tierra se puede ser cristiano menos de aquel ángulo que crean que ser cristiano es ser cristiano ese no es cristiano y vendrán de oriente occidente y os arrebatarán el reino de los cielos eso es importante por tanto aquel cristiano que hace de su cristianismo un cristianismo que excluye las formas no cristianas del cristianismo ese no es cristiano por tanto no es una religión bueno vamos a gozar del sol ¿verdad? hasta dentro de 15 días Dios gracias